San Castor de Tarso es conocido como un mártir cristiano del siglo III. Su conmemoración se celebra el 28 de marzo. Fue martirizado en Tarso de Cilicia, actual Turquía, durante las primeras persecuciones a los cristianos en tiempos de Dioclesiano. Existen algunas diferencias en los registros históricos sobre su martirio. En algunas versiones, se menciona que estuvo acompañado de su amigo San Doroteo. A pesar de las variaciones en los manuscritos y las menciones en diferentes fechas, su existencia y veneración antigua son indiscutibles.